bienvenidos a una nueva entrega del pirata y sus tips hoy complaciendo peticiones tenemos nada más y nada menos la elaboración de una deliciosa hamburguesa a petición de ramón noboa desde república dominicana uno de nuestros seguidores nos solicitó la receta de una deliciosa hamburguesa ya ustedes saben pueden inscribirnos solicitando su receta siempre los ingredientes están en la parte inferior en la descripción del vídeo no olviden suscribirse al canal compartirlo darle like activen la notificación de la campanita y ya ustedes saben cuando se habla de hamburgues no se puede dejar de mencionar el pirata agregar un poco de mantequilla vamos a saltear los vegetales que vamos a incorporar vamos a poner un poquito de mantequilla y agregamos el bacon gradualmente según se vaya cocinando el bacon vamos a ir agregando los hongos la cebolla los pimientos rostizados agregamos los hongos esto va a ir dentro de la carne molida que la combinación de carne molida tenemos un 60 por ciento de carne de res y un 40 por ciento de carne de cerdo y 60 por ciento carne de res agregamos una cucharadita de orégano en polvo agregamos los pimientos rostizados aquí yo tengo verdura licuada es el equivalente a una cucharada hay un sazonador que a mí me encanta usar que es de mccormick de la marca mccormick aquí tengo aquí tengo y agrego una cucharadita a mí me gusta usar el pan porque este no tiene el sabor del pan rallado generalmente el pan rallado sabe como un poco a quemado este no sabe a quemado esto es pan blanco bien agregamos un huevo una cucharada una cucharada de salsa de soya incorporamos nuestra cebolla hongos y tocineta a la mezcla cuando ya está fría ya en este momento pone guantes y se mezcla con las manos miren como se ve la mezcla miren como se ve la mezcla ven entonces procedemos a pesarlo para que nos queden del mismo tamaño yo voy a usar tengo estos dos moldes este es de 4 pulgadas y este es de 2 pulgadas voy a usar el de 2 pulgadas porque los panes que estoy haciendo son pequeños entonces quiero que la carne mira alrededor de media pulgada de grosor utilizan papel film o wrap paper y quedamos que iban a pesar 4.5 para que todas queden del mismo tamaño que el 5 6 8 10 10 11 11 11 Miren lo bueno De empacar la hamburguesa así Es que Prácticamente es un sellado al vacío Y Usted Miren La puede congelar así mismo Una encima de la otra A ver si se ve aquí Ahí Ven Del mismo tamaño Miren Del mismo tamaño Hay personas que usan La tapa Del bote de mayonesa Y la hacen con él Miren ya Ya yo llegué a un momento Que ya casi yo cojo El pulso en la mano El peso Cuando yo vivía en RD Que hacía hamburguesa Yo con la mano le decía Cuanto pesaba De tanta que yo hacía Ya yo me sabía el peso Desde que agarraba la carne molida Miren Miren Perfecto Ahí van ocho ya Y si usted va a hacer esto Y si usted va a hacer esto Para negocio Les recomiendo Que se acostumbre A pesar la carne ¿Por qué? Porque su dinero Su inversión Está ahí Y así usted se evita Problemas con los clientes De que uno le diga Ah pero el hamburger me salió chiquito hoy Ya le están echando menos Usted lo pesa Y se evita eso Y para contabilidad Así usted sabe El costo real De una hamburguesa Miren que belleza Ven Perfecto Miren El empaque al vacío Que queda prácticamente Con el papel film Todas del mismo tamaño Estas tienen hongo Cebolla Y pimiento rotizado Con bacon Dentro Miren su peso 4.6 Todas promedian Entre 4.5 Y 4.7 onzas Miren Todo del mismo tamaño 4.5 Son tope Bueno Estos moldes Ya ustedes vieron la técnica Una hamburguesa Deliciosa Como es tan fresca Usted debe Congelarla Para que no se le Descomponga Y pierdan la forma Bien Espero que les haya gustado Ramón Novoa Mira tu hamburguesa Ahí Bien señores Espero que les haya sido De su agrado Esta deliciosa Preparación Hoy Unas hamburguesas A petición De Ramón Novoa Desde República Dominicana Ya saben Pueden escribirnos Solicitando sus recetas Se las hacemos Con todo el amor Del mundo Le sirve para usted Y para los demás Seguidores Ya ustedes saben No olviden Suscribirse al canal Compartirlo Denle like Al video Denle like Que no le están dando like Lo estoy chequeando Oyeron Voltense bien Nos vemos